Ayer regresé de estar visitando los lugares donde se apareció la Santísima Virgen y venía un grupo de personas grande de Guadalupe Radio que traía mucha, mucha devoción y estaban felices porque la Santísima Virgen nos escogió y pudieron ir y visitarla y de verdad que la Virgen hizo muchos milagros allí. Y yo sé que algunos de ustedes, todos los que están en las mañanas en su cuartito escuchando la misa y nunca fallan, quisieran haber ido y estar con la Santísima Virgen y traer agua de Lourdes para darle a sus nietos y todas esas cosas que pudieron hacer las gentes que fueron, pero no los escogió la Santísima Virgen. Pero por otro lado les digo que sí los escogió, porque en cada santuario yo pensaba en ustedes y le decía a la Virgen, tú sabes quiénes son, esos que vienen al radio, que están aquí con nosotros, los que están por las redes sociales escuchándonos todas las mañanas que quisieran estar aquí. Sí, te los traigo. Mira sus peticiones, sus deseos, todo lo que ellos hubieran gozado estar aquí. Los milagros que hiciste entre esta gente que vino, también hazlos allá. Y pueden estar seguros, y se los digo con sinceridad, que pensé en todos ustedes. No los conozco, pero la Santísima Virgen sí. Ella sabe cuántos peces hay en el mar y cuántas hojas en cada árbol, porque es la reina del universo. Y es nuestra madre y sabe todos tus sentimientos. Y lo que pasó ahí es lo que nos dicen las lecturas de hoy. Estar en Fátima y leer aquello que los pastorcitos experimentaron y cómo repetían que la Santísima Virgen era bellísima. Y le decían, ¿cómo qué? Y le presentaban una imagen, no, esta es muy fea comparada con la Virgen. Es decir, bajo un pedacito del cielo en Fátima y en la Virgen vieron toda la belleza, toda la paz, la felicidad que hay en el cielo. Y es lo que nos está diciendo la primera lectura, que nosotros esperamos con ansias la resurrección. Esperamos estar en el reino del cielo. Y también había la otra parte en el mensaje que daba la Virgen, que está aquí en la primera lectura, que estamos con gemidos, pero con mucha esperanza. Y es que cada mensaje que veíamos como en Lourdes, que decía, sí, estoy aquí y les traigo a Cristo y les traigo el cielo. Pero era un mensaje de conversión, era un mensaje que si no miramos y levantamos los ojos al cielo, va a ser de sufrimiento y de castigo. Y en la salida la Santísima Virgen se apareció sentada sobre una roca muy alto en las montañas de Alpes, con las manos cubriéndose la cara porque lloraba. Y decía, la gente está faltando a dos mandamientos, el segundo y el tercero, ya no van a misa, no santifican el domingo y blasfemian mucho. Y después dio 33 profecías, que también era la otra parte de lo que vemos hoy en la primera lectura. La parte del cielo y la parte que estamos nosotros agonizando y viendo en estas guerras, en este sufrimiento, el sufrimiento de ver a los hijos, a los nietos que se alejan de Dios y que se identifican a esas gentes que vimos en Europa, que visitan algunos de las catedrales para ir a arrodillarse delante del sagrario, pero otros a arrodillarse delante del arte y de las piedras y de la antigüedad. Una visita fría sin Dios. Y yo sé que ustedes que están escuchando son los que se unen a las oraciones de la Santísima Virgen y que están haciendo que el reino de Cristo crezca. Dice Jesús en el Evangelio, ¿a qué voy a comparar el reino de los cielos? A un grano de mostaza que va creciendo. Es como un matrimonio bueno, santo, el matrimonio de Cristo con su iglesia. Nos conocimos en la cruz y ahí se unió a nosotros y nos dio la Eucaristía, nos dio la confesión. Nos invita a través de la Virgen a rezar el rosario y va creciendo ese amor a Dios, esa unión con Cristo que ustedes tienen y que están pidiendo mucho por todas esas personas que se arrodillan delante del arte y de las piedras, delante del materialismo y están haciendo crecer el reino de Dios. Ahí se juntó mucha gente buena, de gran devoción, con mucha sencillez y con mucha fe. Y cuando uno ve todas esas cosas y tantos milagros y dice Jesús que todo lo bueno viene por el Espíritu Santo, que él conviene que él se vaya para que venga. El reino de los cielos es también como el Espíritu Santo que nos hace crecer, que nos hace tener más fe, más esperanza, la esperanza que nos traía la Santísima Virgen y la luz para poder ofrecer nuestros sufrimientos y los sufrimientos de tantas personas que los desperdician, que sufren por la edad, la enfermedad, la guerra y se olvidan de Dios. Así que vamos a continuar celebrando la Eucaristía, enriqueciéndonos y siempre con mucha paz, muy felices, porque la Santísima Virgen no nos abandona. Estamos ya terminando el mes de octubre del Rosario, lo han rezado todos los días y lo vamos a seguir rezando para que haya ese fruto, ese crecimiento del reino, del amor de Dios en la sociedad, pero principalmente en tu familia, que es el corazón de la sociedad, donde tienes ahí a tu iglesia doméstica. Vamos a seguir así y con mucha esperanza y gratitud a la Virgen. ¡Gracias!